Hola que tal amigos, yo soy Phantom, espero que estén muy bien el día de hoy, vamos a continuar llenando el álbum de Camino al Mundial Rusia 2018 y empezamos con el primer sobre del día de hoy, que es, nos sale Chris Smalling, Chris Smalling, que lo tenemos ahí listo para ver si lo pegamos o no lo pegamos porque nos saldrá repetida o no, no lo sabremos, Vladimir Waze, Vladimir me suena como que ya lo tenemos, así que espero, espero que no lo tengamos que Kyle Walker, Kyle Walker, Paul Walker, Paul Walker, lo extrañamos amigo, James Collins, James Collins 19, con el número 19, está listo y preparado bueno, a ver entonces tenemos ahí a Tiago, Tiago Alcántara, Alcántara de Holines, es de España, el de España el amigo Carlos Baca, ese en serio, ese creo que no lo tenemos, verdad, o sea, muy, Neymar Junior, nos salió Neymar con el número 10 de Brasil wow, eso está chido, está chido Neymar, no pensé que fuera a salir aquí, pero bueno, que bueno que lo tenemos acá y que bueno, saludos a todos, espero que estén muy bien y el primero lo vamos a pegar porque no está repetida que bien, bueno, entonces, se me estaba ocurriendo la idea y bueno, me dicen ustedes si les gusta la idea o no de que, este, hacer un episodio, verdad, un video de llenando el álbum de, de este álbum, pero hacerlo en vivo ¿qué les parece la idea? o sea, lo podemos hacer en vivo, esta también no la tenemos repetida, la vamos a pegar, es de Inglaterra podemos hacerlo en vivo y entonces a ustedes me van instruyendo con toda su sabiduría sobre, sobre los jugadores de, de fútbol que nos van saliendo en, en los sobres, verdad, entonces esto estaría hasta excelente porque ustedes seguramente saben mucho más que yo de fútbol, así que, este, me, me dicen en los comentarios y le den like a este video, este, para hacerme saber de que si quieren que lo hagamos en vivo eso estaría, estaría muy bien, estaría muy bien entonces, vamos, vamos aquí, a ver vamos a seguir pegando que bueno que ahora no nos están saliendo muchas repetidas, eh solo apenas llevamos una y ya pegamos, ¿qué? tres vamos pegando entonces, yo pienso que estamos excelentemente oh sí, y esta esta no está repetida, muy bien qué bueno, espero que sigamos así con los otros dos sobres que nos van a salir los otros sobres que tenemos que abrir, eso estaría súper súper bien, eh y bueno, ¿todavía tienen comida de la navidad? ¿todavía les ha sobrado? ¿quién dijo yo? jajaja todavía tienen Brasil, vamos a pegar a Neymar también wow, bien, ahora sí vamos con todo, eh ya me animé y bueno, algunos me estaban preguntando ¿cuándo sale el, eh, cuándo sale el, el este, el álbum, el álbum del mundial? el, el mero mero, el mero mero, este les voy a sacar un video, yo pienso que después de este le podría sacar un video para decirles cuándo sale ya sé cuándo sale entonces, ah, se los voy a decir, ok este, eso lo van a esperar, eh, bueno, lo van lo voy a subir muy pronto, vamos con el siguiente sobre, sí, el número, el número dos sobre número dos el día de hoy esperemos que sigamos, oigan, solo nos salieron una repetida eso está súper bien espero que así siga todo Marcos Rojo Marcos Rojo de, de Argentina muy bien este creo que no lo tenemos Joaquín Moutinho Moutinho de, de Brasil ok, de Brasil no, es de Portugal ok, Marcos Fabián Marcos Fabián, este, es de México México a él le gusta los tacos los tacos son deliciosos Ryan McGowan este se parece un poco al actor del que hizo de la película de Deadpool, ¿verdad? el Deadpool Juan Cuadrado Juan Cuadrado, me suena como que este ya lo tenemos Cuadrado, Cuadrado el siguiente, el número 15 es Razvan Marín número 15 y el último número 7 Matthew Lequie 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 o no Lequie dale like al video bueno entonces vamos a irnos me gusta pegarlos empezando desde el más pequeño el número más pequeño al más grande así que Portugal es el que vamos a pegar en estos momentos si, ya le dieron su like que bueno que bueno gracias por su like al video bueno entonces eso es uno de los planes este pues si ustedes quieren pues lo hacemos en vivo y si no pues lo seguimos haciendo en videos así cortos verdad de alrededor de 10 15 minutos así de 3 abriendo 3 sobres 3 sobres yo pienso que es una cantidad buena porque no es tan corto el video y también no es tan largo verdad o sea es una una medida es un tamaño promedio somos tamaño promedio todos excelente yo no fantasma es decir yo soy tamaño más chico no importa ok ya no estamos diciendo por otro lado vamos entonces a Argentina Argentina la vamos a pegar también oigan que viene ahora si vamos con todo se recuerdan este video atrás nos han salido pero demasiadas repetidas y eso pues no está cool verdad entonces me estaban preguntando también algunos amigos de que si este este álbum es oficial entonces ya les había comentado en el el live stream de que hicimos de la casita de jengibre armándola y todo pero les voy a contar por si ustedes no fueron a ese live stream no pudieron estuvieron ocupados les voy a contar aquí este álbum si es oficial o sea le guste o no les guste es oficial este álbum lo único que este le llamaron camino al mundial y este pues obviamente sacaron muchos equipos hay muchos equipos acá que no clasificaron al mundial verdad por eso se llamó camino al mundial no están los equipos que están en el mundial o que bueno clasificaron al mundial porque cuando sacaron este álbum todavía no estaba este no había habían terminado de clasificar todos verdad entonces solo sacaron este es un álbum como diciendo demen su dinero dijo Panini voy a sacar un álbum para que la gente gaste y este y bueno porque les gusta el fútbol verdad entonces más o menos así miro yo este álbum porque si se han dado cuenta este álbum no trae ninguna este sticker o estampa o como le digan ninguna de esas así como plateadas o doradas o este así como holográficas o prismáticas como ustedes le quieran llamar no trae nada de eso todas son sencillas entonces como que lo sacaron así súper a la carrera se dan cuenta que hay este equipos donde los jugadores tienen del mismo equipo tienen diferentes uniformes entonces este álbum fue algo un mamarracho este a ver entonces seguimos Edgar Benítez Edgar Benítez ahí está número 11 entonces vamos ahorita les voy a seguir contando sobre el mamarracho este álbum digo este este excelente álbum André Pierre ahí está vamos con el que sigue Felipe Gutiérrez con el número 6 este parece tiene 18 años ok ok bueno entonces vamos con Carlos Vaca este Carlos Vaca la vaca ya nos había salido ok entonces el que sigue Brasil número 6 Felipe Luis Felipe Luis así con su pelito largo pelito largo está de moda déjense crecer el cabello ok Álvaro Álvaro Mora Morata Morata el número 7 de España también y ese Gabriel Jorge porque con su manita en la cintura ese manito en la cintura típico que cuando eres niño te dicen tus papás a ver con las manitas en la cintura para que te tomen la foto a verdad ustedes también te tomaron foto con la manita en la cintura ok o solo yo quiero pensar que ustedes también pero bueno les decía me preguntaban si voy a subir videos sobre el álbum el otro el que viene el mero mero verdad cuando ya está el mundial entonces ese si voy a repetida ok si voy a subir este si voy a subir el el álbum videos voy a comprarlo bueno y y entonces voy a estar subiendo videos sobre sobre ese y hasta que lo llenemos entonces ya que salga otra repetida uy 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 ya que salga el álbum entonces vamos a subir los videos y bueno no será dentro de mucho o no tendremos que esperar mucho para esos videos pero no les voy a decir la fecha todavía ok se los voy a decir en el próximo video ya vamos a hacer un video aparte a ver este está el de la manita en la cintura está repetido por burlarme de él ok ya no me vuelvo a burlar de alguien que tenga la manita en la cintura entonces espero espero que si estén muy emocionados porque viene mundial entonces ya dentro de poco estaremos subiendo videos del otro del otro el otro álbum el mero mero este está repetido también está repetido ok no importa no importa vamos con todo pegamos varias el día de hoy hemos pegado varias aquí esta la vamos a pegar porque no nos ha salido muy bien es de Chile es Chile Chile a ver cuántos amigos son chilenos acá que dejen en su comentario y digan que son chilenos excelente muy bien y lo que voy a hacer lo que estaba pensando una sugerencia que me había dado ahí por ahí algún amigo es de que este comprara las por separado las estampas que me hagan falta ya me hacen falta como 100 120 algo así entonces no son muchas entonces estaba pensando yo de que las podría comprar en línea y las que siguen bueno las que me hagan hagan falta para que no tener tantas repetidas y me preguntaban cuántas repetidas tengo no sé pero tengo muchísimas a ver entonces el día de hoy las repetidas son tenemos 2 3 tenemos 4 5 6 no son muchas no son muchas muy bien bueno chavos si les gustó este video denle like si son nuevos pueden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación y nos veremos cuando hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.